Una herramienta de comunicación política, una poderosa industria global y hasta un reflejo de nuestra personalidad. En este programa especial de Efecto Naim, la galardonada periodista Robin Keevan nos revela el poder de la moda más allá de las pasarelas. Yo siempre he creído que la moda es comunicación. La moda es la habilidad de presentarnos ante el mundo como en un escenario. Y comunicar qué tipo de persona creemos que somos. Hoy les tengo una sorpresa. Vamos a hablar de moda. Así es. Aunque muchos asocian la moda con las celebridades o con cosas frívolas o con las alfombras rojas y con las revistas de chismes, lo cierto es que la forma en que vestimos no es tan frívola ni de tan poca importancia. La moda es una poderosa expresión cultural. Puede servir para comunicar mensajes, para expresar poder o incluso para oprimir a grandes grupos. Además, es una gran y poderosa industria global que genera millones de puestos de trabajo, especialmente para gente muy pobre y especialmente a las mujeres. Para discutir todo esto, tengo una invitada especial muy interesante hoy. Se llama Robin Keevan y es una muy reconocida periodista y crítica de moda. Es la editora del área de moda en el Washington Post. Es una crítica de moda. Pero sus ensayos sobre temas desde la moda que utilizan las primeras damas, las esposas de los presidentes, hasta cómo se visten los presidentes o la gente poderosa, o cuáles son las condiciones de trabajo, las horribles condiciones de trabajo que en muchos países hay, en las fábricas de textiles, en las fábricas de ropa. Todo esto ella lo ha escrito y ha aparecido en las principales publicaciones del mundo. Robin Keevan es una ganadora del premio Pulitzer, que es uno de los principales reconocimientos al periodismo. Recientemente, mi invitada de hoy publicó un libro titulado La Batalla de Versailles, un libro que cuenta cómo un grupo de diseñadores de Estados Unidos pudieron que empezara a competir a los más altos niveles del mundo contra unos diseñadores europeos, franceses, y ganaron los estadounidenses, y ahí cambió la estructura, la dinámica del mundo de la moda. Pocas personas hablan de este tema tan frívolo, de una manera tan inteligente, tan profunda, tan sorprendente como Robin Keevan. Esta es mi conversación con ella. Miren. Usted trabaja en el Washington Post, un periódico legendario, reconocido, que se ocupa de cubrir el poder y los poderosos y las maneras como trabajan. Y en ese periódico usted se ocupa de cubrir la moda, pero lo ha logrado conectar. Usted ha logrado conectar la moda con la política, la moda con el poder. De hecho, se ganó un premio Pulitzer haciendo eso. Cuéntenos, ¿cómo es la vida de una reportera que cubre el mundo de la moda en un periódico que se ocupa tanto del poder, de la política? Yo siempre he creído que la moda es comunicación. La moda es la habilidad de presentarnos ante el mundo, como en un escenario, y comunicar qué tipo de persona creemos que somos, cómo queremos que los otros nos vean. Para mí, eso es la moda. En el mundo de la moda, como en tantas otras cosas, hay criterios diferentes, hay expectativas diferentes entre hombres y mujeres. Mire esta pregunta que le hace un entrevistador a Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado. ¿Cuáles son sus diseñadores preferidos? ¿Diseñadores de ropa? Sí. ¿Usted le preguntaría eso a un hombre? Probablemente no. ¿Qué crea usted de esto? A mí me parece una pregunta completamente razonable. Creo que el reportero no debió haberse echado para atrás. Yo creo que sí deberíamos hacerle esa pregunta a los hombres. Una de las cosas que me frustra es que en todas las campañas políticas en Estados Unidos se habla de los equipos deportivos favoritos, de los candidatos. Incluso se habló del estilo de Obama al jugar baloncesto. Yo creo que el estilo de alguien al jugar un deporte dice algo sobre su personalidad. Y lo mismo se podría decir de dónde compra su ropa, o de la ropa que le gusta usar, o de cómo demuestra su autoridad. Eso dice tanto de una persona como su equipo favorito de béisbol. También hay expectativas diferentes y criterios distintos que se le aplican a las primeras damas, a las esposas de los presidentes. Recientemente, Angélica Rivera, la primera dama de México, la esposa del presidente Peña Nieto, apareció en la portada de la revista Marie Claire, de una manera que muchos criticaron porque le pareció que era demasiado sexy. Y usted tuvo una opinión completamente diferente al respecto. Cuéntenos. Es una conversación complicada. Las mujeres poderosas, sin importar si han llegado al poder por sí solas, o lo han heredado o lo reflejan de su pareja, sienten que no pueden ser ellas mismas cuando están en una posición de poder. Esperamos que las primeras damas sean majestuosas, senoriales, femeninas, pero ¿pueden ser sexys? ¿Pueden ser seres sexuales? A veces eso no nos parece bien, porque a las mujeres muchas veces las definimos de manera muy limitada cuando cumplen ciertos papeles. Pero usted no solo escribe sobre la manera como se visten las esposas de los presidentes. También una vez escribió sobre el entonces vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney, y su manera de vestir. Cuéntenos. Bueno, aprecio que reconozca que no solo escribo sobre mujeres, también escribo sobre hombres. Hace algunos años, el entonces vicepresidente Dick Cheney estaba representando a Estados Unidos en un homenaje a la liberación del campo de concentración nazi de Auschwitz. Era una ceremonia muy simbólica, con el sonido de silbidos, de trenes y luces, todo haciendo referencia a los eventos trágicos que habían ocurrido allí durante la Segunda Guerra Mundial. Y allí estaba él, sentado junto a otros mandatarios del mundo, todos muy serios, en trajes negros, abrigos negros, sombreros elegantes. Y él tenía puesta una parca, que parecía algo que uno usaría para ir a un juego de fútbol. Dicen que una foto vale más que mil palabras. Verlo así de casual en esas circunstancias era chocante. Algunas personas dirían que su atuendo no importaba, siempre y cuando él estuviese allí, que la ceremonia era lo importante. Pero no es así. Hay motivos por los cuales la gente se viste de cierta manera cuando va a un funeral o cuando va a una boda, para mostrar respeto por la ocasión. A mí me parece que él no estaba representando bien a sus compatriotas. Mostró una falta de respeto, a mi juicio. Ya regresamos con este programa especial de Efecto Naim. Estoy segura de que me meteré en problemas por decir esto. Pero la Semana de la Moda en París sigue siendo la más importante de todas. Y no solamente porque tiene una historia más larga, sino también porque es la más internacional. Continuamos con este programa especial de Efecto Naim con la galardonada crítica de moda Robin Giban. Usted no solo escribe sobre cómo se visten los ricos y los poderosos, también habla de cómo se viste la gente normal, que muchas veces se enfrenta a circunstancias muy anormales. Esto pasó con tres estadounidenses que en un tren en Europa lograron neutralizar a un terrorista. Y que cuando el presidente de Francia les confirió el máximo honor, les dio la legión de honor, ellos se presentaron vestidos de una manera muy informal. Usted escribió al respecto. Estaban en vacaciones cuando todo esto ocurrió. Y cuando recibieron la legión de honor del presidente, los tres llevaban caquis y camisetas de cuello tipo polo. El señor inglés, que también iba a recibir una medalla, estaba en traje y corbata como el presidente de Francia. Los muchachos estadounidenses llamaban la atención porque estaban vestidos de manera relativamente informal. Su atuendo realmente simboliza lo poco usual que era el evento. Resaltaba que aunque dos de ellos tenían entrenamiento militar, no estaban allí representando a las fuerzas militares. Esto no era una acción gubernamental. Eran tres chicos en vacaciones que vieron algo, respondieron y lograron salvar un sinnúmero de vidas. Su último libro tiene que ver con un gran cambio que comenzó en 1973, donde por primera vez tuvieron una presencia importante y lograron tener una hegemonía. Diseñadores de Estados Unidos que se enfrentaron, entre comillas, en el mundo de la moda, a los grandes íconos de la moda europea. Cuéntenos. Es la historia cultural de un momento en 1973, cuando cinco diseñadores franceses y cinco estadounidenses presentaron sus colecciones al mismo tiempo en un escenario en Versalles. Y los estadounidenses salieron victoriosos. ¿Cómo? ¿Cómo pasó eso? Lo lograron por dos motivos. Uno era la ropa. Eran piezas mucho más sencillas que reflejaban las maneras en las cuales estaban cambiando las vidas de las mujeres a medida que entraban al mundo laboral. Y el otro motivo es que llevaron 36 modelos y 10 de ellas eran afroamericanas. Y eso nunca había pasado. No había precedentes de eso. Era sin precedentes tener tantas al mismo tiempo en un evento que no era específicamente sobre las modelos negras. Tenían una energía y una personalidad que reflejaba su experiencia en la industria de la moda. Reflejaban el espíritu alegre, relajado, musical, que estaba empezando a informar la industria de la moda estadounidense. Y usted escribe que a raíz de eso y desde entonces los diseñadores de Estados Unidos se han convertido realmente en una potencia en el mundo de la moda. Así es. Su manera de ver la moda realmente ha influenciado al mundo en términos de creatividad e innovación. París sigue siendo la capital internacional de la moda. Pero desde el punto de vista empresarial, el mercadeo, la manera en la cual los diseñadores se comunican con sus clientes, eso es más estadounidense. Y ha contagiado a la industria en París, en Milán, en Londres, en todas partes. Un hito muy importante durante el año para el mundo de la moda es lo que se llama Fashion Week, que ocurre en diferentes partes del mundo, la Semana de la Moda en diferentes capitales. Explíquenos qué es eso. Es la Copa Mundial de la Moda. Una serie de desfiles en las capitales más importantes del mundo de la moda, comenzando con Nueva York, luego Londres, Milán y finalmente París. Los diseñadores presentan sus colecciones para la próxima temporada y su visión creativa. Pueden vestir a una modelo de pies a cabeza, maquillarla y arreglarle el pelo a su gusto. Cuando escribo de la Semana de la Moda, lo hago desde un punto de vista crítico. Es cuando la industria comienza a acaparar la atención de los medios. Y cuál de estas diferentes Fashion Week, Semanas de la Moda, en París, en Londres, en Italia o en Nueva York, cuál es la más importante? Bueno, estoy segura de que me meteré en problemas por decir esto, pero la Semana de la Moda en París sigue siendo la más importante de todas. Y no solamente porque tiene una historia más larga, sino también porque es la más internacional. En Nueva York, las colecciones tienden a ser de diseñadores estadounidenses. En Milán, de italianos. Pero a París llegan diseñadores de todas partes del mundo a presentar sus colecciones. Estadounidenses, franceses, ingleses. Es totalmente internacional. Ya regresamos con este programa especial de Efecto Naim. Ronald Reagan se vestía extraordinariamente bien. Tenía mucho estilo y llegó a ser tan influyente que algunos hasta especularon que podría cambiar la forma en que los hombres se vestían. Continuamos con este programa especial de Efecto Naim con la crítica de moda Robin Keevan. Le quiero hablar de dos controversias que hay en el mundo de la moda. La primera tiene que ver con las copias, con las falsificaciones, con estos productos que cuestan decenas de miles de dólares en sus originales y unos pocos dólares cuando se compran en la calle y son falsificaciones. ¿Cómo está viendo usted este fenómeno y qué significa? Yo creo que son dos cosas distintas. Por un lado están los productos piratas o copiados que se venden como si fuesen bolsos de marca auténticos, como si fuesen Prada. Pero también hay una zona gris. Se trata de productos profundamente inspirados o en homenaje a alguna marca o diseño. Y es ahí donde se comienzan a dar demandas y las cosas son más difíciles de descifrar. Pero digamos que una marca de precio asequible produce una versión casi idéntica de un vestido que un diseñador de alta costura vende a 3 o 4 mil dólares. Eso a mí me dice que hay un problema con el vestido de 4 mil dólares. Algo tan caro no debe ser tan fácil de copiar, sino que debe dejar mucho que decir sobre la belleza de la tela y la calidad de la construcción. Es diferente cuando se trata de copias en las que alguien trata de engañar al consumidor y es muy peligroso. Porque no solo es malo en términos económicos para las empresas, sino que estamos hablando de una industria en la que una falsificación puede tener consecuencias mortales. Y la otra controversia es el contraste que hay entre lo caras que son algunas de estas cosas de la moda, las carteras o los trajes, y las condiciones, los salarios, las condiciones de trabajo de los pobres trabajadores, sobre todo en Asia, que pasan días enteros en condiciones casi inhumanas y a veces muy peligrosas trabajando en la confección, en la manufactura de estos productos de moda. Lo principal es que consumimos en exceso y queremos que sea lo más barato posible. Y como consumidores sabemos que no se pueden manufacturar camisetas de 20 dólares sin que alguien en la cadena de producción termine sufriendo. Así que la culpa es realmente de esta constante presión por tener precios cada vez más bajos. Aunque sin duda las empresas son responsables de cómo tratan a sus trabajadores y de las medidas que toman para mantener precios bajos. ¿Qué piensa usted de la manera como se visten los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos? Ahora, hay un grupo importante de candidatos del Partido Republicano que aspiran a la presidencia. ¿Cómo compara usted la manera como ellos se visten con la manera como históricamente se han vestido los líderes políticos en Estados Unidos? El caso de los candidatos republicanos a la presidencia estadounidense es particularmente interesante. A ellos les encanta invocar el nombre de Ronald Reagan quien se vestía extraordinariamente bien. Tenía mucho estilo y llegó a ser tan influyente que algunos hasta especularon que podría cambiar la forma en que los hombres se vestían. No puedo imaginar a ningún candidato presidencial actual vistiéndose como Reagan. Tienden a ser menos atrevidos. Son paranoicos y cohibidos. Tienen miedo de ser percibidos como que son mejores que los votantes. Pero, ¿no se supone que deberían tratar de convencernos de que son más inteligentes, más sabios y más capaces en lugar de tratar de convencernos de que son como nosotros? Robin Gibán es la crítica de modas del Washington Post y una muy influyente formadora de opinión sobre el mundo de la moda, la industria de la moda. Su más reciente libro se llama La Batalla de Versalles, la manera en la cual en 1973, cinco diseñadores de alta costura de Estados Unidos se enfrentaron a sus cinco pares de Europa y les ganaron. Robin Gibán, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Después de nuestra interesante conversación sobre el impacto cultural, económico y político de la moda, pensé que sería muy interesante pedirle a mi invitada, Robin Gibán, que lleva más de 20 años cubriendo el mundo de la alta costura y de la moda, que identificara cinco objetos o eventos o momentos relacionados con la moda que para ella sean significativos, que ella crea que sean memorables. Estos fueron los que escogió. Quinto, el renacimiento de Gucci con Tom Ford. En 1995, la legendaria marca italiana Gucci está al borde del desastre. Pero un solo desfile de moda lo cambiaría todo. Se trata de la colección de otoño diseñada por Tom Ford, inspirada en el movimiento mod de los años 60. Hasta Madonna adoptó el look de inmediato. Fue un hit absoluto y el resto es historia. La marca se volvió un gigante en el mundo de la alta costura y despertó un nuevo interés en la moda como negocio. Cuarto, los chichones de Comme des Garçons. La diseñadora japonesa Rei Kawakubo y su marca Comme des Garçons nunca han sido conformes al estatus quo. Y en la primavera de 1997, Kawakubo aseguró su posición como ícono de la moda de vanguardia. Lanzó una colección inspirada en las deformaciones del cuerpo, que de la pasarela pasó al escenario. Tercero, la muerte de Alexander McQueen. Alexander McQueen redefinió el desfile de moda. Sus pasarelas contaban con orquestas en vivo, hologramas y hasta con lluvia. Sus diseños excéntricos y peligrosos nunca dejaron de impactar. A pesar de ganarse el título del chico malo de la moda inglesa, su suicidio en 2010 conmovió al mundo entero. La retrospectiva de sus colecciones en el Museo Metropolitano de Nueva York ha sido la exposición de moda más visitada en la historia del museo. Segundo, la edición negra de Vogue. No todos los hitos en el mundo de la moda suceden en las pasarelas. La revista Vogue rompió barreras en 2008 al lanzar una edición en la que solo figuraban modelos de raza negra. Y es que no todos los gigantes de la moda son excéntricos diseñadores o modelos rubias. Primero, el impacto de Michelle Obama. Es bien sabido que la primera dama esta autoridez de Michelle Obama es una apasionada de la moda desde la alta costura hasta las marcas populares. Con sus atuendos, apoya abiertamente a pequeños emprendedores, irradiando poder femenino y originalidad. ¿Qué mejor uso de la moda que inspirar a las jóvenes de hoy a ser las líderes del mañana? Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Espero que se hayan encantado con el maravilloso mundo de la moda. Cuéntenos usted qué opina. Mándenos su mensaje a través de la cuenta de Twitter arroba Efecto Naim o la mía personal arroba Moisés Naim. Sigamos la conversación en redes sociales. Nos vemos la próxima semana con más sorpresas. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!